¡Suscríbete! Bueno, con él, lamentablemente, ya digo, no pueden llamada, pero no hay ningún tipo de problema, chicos Aquí ahí vamos a jugar y ya está, pueda o no pueda Y bueno, a ver, antes que nada yo tengo que ver unas cositas, como siempre Y me dicen, porque yo, como siempre, soy el que acaba de llegar del colegio He llegado hoy bastante tarde del colegio, he estado con mi padre, me he ido a comer, he ido a hacer unas cosas y ya está Y entonces, por eso acabo de llegar bastante tarde del colegio Pero no hay ningún tipo de problema, creo yo O por lo menos eso creo O por lo menos eso creo A ver, vamos, vamos, que tengo que llegar Tengo que llegar hoy, porque Llegar mañana no es que me plasca a mí A ver Allá hay un amarillo Lo va a matar Yo aquí, mientras tanto, reviento la cama mejor Toma, cama afuera Y ahora sí, venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Muy bien No ha ido nada mal Yo he reventado la cama y a otras piratas se las ha cargado No, no está nada mal Quedan tres equipos Uy, 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 qué rápido amigo Tres equipos nada más, hermano Uf, 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 uf Esto a mí como que va a ser una partida flash, primo Mira, ya tenemos uno Se va para el medio Se irá a chetar un poquito Pero no tenemos ningún Al medio, no, se va a subir Ay, ya no sé qué estoy diciendo Ya no sé qué estoy diciendo Pirata, ven, por favor Por favor, pirata Vení Tienes ojito A ver Volvemos Hacemos aquí la de la subidita Volvemos a ir Volvemos a hacer aquí la subidita Y ya está Hermano Fuera Fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Mira, yo te roto la cama Que te la acabo de hacer como Dios manda Yo te roto la cama y es lo que yo quería O sea A mí me importa ya el resto Yo con tal de haberte roto la cama estoy feliz, primo Y claro, o sea, esa es la cosa O sea, rompe la cama ¿Por qué? Porque una vez le rompe la cama Ya el vato Se Es más fácil, ¿no? Lo matas y todo y ya está O sea Y dejarle con la cama Y primero intentarlo matando Para eso mejor le rompe la cama Bueno Ahorita sí Nos equipamos Muy bien equipados Y El resto en lo que podamos Como por ejemplo En todo esto Y Terminamos de hacernos los desbloques Vale Ya está Tenemos Exactamente Todo Y súper bien equipado Así que vamos Súper Chupi Fantástica Pirata se ha ido para allá Yo la verdad voy a Por el tío que Que antes no lo logré matar Que es el celeste De estar por aquí también Metido Sí, ¿verdad? No está aquí metido No está No sé dónde está metido Pero bueno No pasa nada Yo voy Muy bien En armadura Y todo lo demás Así que voy Súper genial ¿Qué equipo me falta? ¿Qué equipo me falta? ¿Dónde está? Eh No sé No sé dónde está el celeste A ver Me falta el equipo Azul Y nosotros Que somos el verde Vale Eh Sí El azul El celeste Vale, vale, vale Y el verde Ese es el azul Joder Hermano Un poco más no lleva nada A ver ¿Dónde está? Por acá, ¿verdad? Listo Está por acá Está por acá Está por acá Tú Tranqui Que la brújula No se Confunde Me vas a joder Me vas a joder ¿Qué carajo me indicas Para allá? Mira allá Salto para acá Salto para acá Jiro para allá No está Mira Mira qué guapo Es que Pinche brújula Esta no sirve Pinche brújula Esta no No sé qué tiene Pirata El celeste Pero el celeste Pirata El celeste No sé dónde está Vale Vente Dice Vente Vente ¿A dónde? ¿A dónde quieres que vaya? Hermano Yo voy a ponerle azul Va Vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Pirata 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 Piratita Por favor Voy a ponerle azul Ay amigo Ay amigo Ay 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 Venga 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 Estás a un golpe Estás A un pinche golpe A dos No Ah Más de lo Pero venga Venga La que me ha costado Matarlo La pues un equipo menos También De paso Y listo A ver ¿Me vas a decir que no lo he eliminado? No Si 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 lo he eliminado Primo por favor Mira Yo ya te he saltado Así que tú verás Tú verás Como lo haces Pero yo ya te he llegado La 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 Mira Venga Pues nada Pues bueno hermano Pues bueno Ya está Ahora si Vamos para acá Venimos por aquí Y hola Hola Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Venga Venga Hasta luego Ala Ala Espérate Venga La partita ha ganado Bueno chicos Estamos aquí Ya en la siguiente partida Y Seguimos con pirata Lógicamente Míralo A la hora que reacciona Pues bueno A ver si hacemos la misma De antes Super guay Creo que ¿Qué haces pirata? Estás Estás algo como Como raro No Ay me quitas todo Pirata Ay ¿Yo por qué te dejo hacer las cosas? Pirata Dice Este mapa Este mapa es nuevo Está bueno XD Uno De Oro Ah vale Uno de oro Espérate Espérate Que también necesito Uno 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 Por favore Por favore Gracias Ahí Cógelo Cógelo porque yo también Quería uno de oro Yo me hago Yo me hago dos manzanitas Y ya está Y listo Que nos vamos El mapa El mapa está re bueno Me ha encantado El mapa Está muy bueno El mapita Me gusta mucho Y no se los he indicado Desde arriba Pero bueno La 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 Además está como todo Súper detalladito Mira aquí tenemos Como los diamantitos Que te los voy a dejar ahí Así tiraditos Y Nos vamos a ir A por La isla ¿Cómo se llama? La rosa ¿no? Sí En efecto A por la islita Ahí va Ahí va Ahí va Rosa Nosotros lo unimos por aquí Ya se va así Taca 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 Tiki Taca Saltamos Y lo Fulminamos nosotros Y ahora sí vamos A por su isla Ala 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 Me 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 he puesto Robusto Me he puesto farruco ¿Vale? Me he caído como un retrasado Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay cuando en verdad Eres un retrasado Bueno Eh Compañero pirata No llevas muy pocas cosas ¿no? No, 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 no Claro, claro, claro Que no llevas pocas cosas O sea Llevas un montonazo Ahí te han faltado dos bloques A ver ¿Qué equipo tenemos? El rosa Que por el momento Solo hay uno en la isla Así que nos viene Genial Y el otro Que estaba ahí Rompiendo A la coño Es que no me lo creo No me lo creo El lag que lleva este servidor El lag que lleva este server Es Anormal ¿Vale? O sea El lag que lleva Es como un poquito Anormal Pero bueno Es lo que hay Vamos a intentar ir a por el rosa Porque así es la vida Bueno Uno se acaba de caer Y lleva un lag Pero que flipas Yo no se que pasa Si entro por aquí Pero bueno Ahora Hijo de tu madre No sabía que podía llegar Te lo juro No sabía que podía llegar Yo pensaba que no me iba a llegar A ver Allá no le puedo ir sin hacha Primero Un hacha Segundo Necesito Primero Un hacha Uno de estos Ya está Muy bien Perfectísimo Ahora sí Necesito Lo que es Dos manzanas Porque así es la vida Los bloques Y listo Ahora sí Siete para una espada El resto voy con protección Uno Así que voy genial Siete para una espada Y vamos a por ellos Pirata ¿Dónde te has metido? Por favor No sé Hay un equipo El verde El verde es el único solo Vale Llevo cuatro La cama del equipo blanco Ha sido estrella Ah vale Pirata está en el equipo blanco Vaya crack Seis Uno más por favor Uno más por favor Uno más por favor Estoy pidiendo Uno más Siete Listo Pirata muerto Por uno de ahí Pero no pasa nada Que ahorita llego yo Y me lo cargo a todo Dios Porque Uy va No es para dedicar los bloques Gracias Por le 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 la 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 Hay un verde Que no sé dónde está Pirata tranqui Que ya llego yo Y me cargo al blanco O por lo menos Eso quiero Porque si no Ya tú veis Hola 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 Venga Hasta luego Hasta luego Yo he matado A un A un Rosa Y por el momento Ahora Voy A por el rosa El otro no se da cuenta Le rompo Le rompo Le rompo Roto Roto Ambos 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 Venga 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 No 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 Ambos 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 Por favor Ambos Fuera Fuera Bueno Uno si no llevaba armadura Y estaba Unas Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay hermano Y si le he matado Le he matado Y se acabó el cuento Viste Ya está Ahora si Que necesito extra Necesito muchos más bloques Lo que me puede hacer Y perfectísimamente Chupi Guay Nos queda Los dos blancos Y se acabó Dos blancos Verde Y mira Uy Es si va a ser el primero Hermano Es si va a ser El primero En 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 salir En salir Es que no le logro dar Toma Venga 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 A eso es pirata Ah ya veo Porque no lo logro dar Vale pirata Me acabo de confundir Contigo y el otro Vale Perdóname Sé que llevo Un retraso encima Pero bueno Es lo que hay pirata Es lo que hay El retraso ya está Y no lo puedo quitar A ver Vamos a por el equipo Me cago en tu vida A por el equipo Verde Soto Y así Tal cual Vale 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 A ver pirata ¿Cómo lo hacemos? Pues así Perfecto Ah Nos queda El celeste también Vale Nos quedan dos equipos Vale Pues de eso No me percaté Dos equipos No pasa nada No pasa nada Porque ahorita yo llego al verde Y le rompo lo que es la cama Y se acabo el problema Y ya está A ver El verde ni siquiera se ha enterado De que yo le he llegado Míralo Es que Mucha protección Mucho lo que quiera Pero es que Si no te enteras hermano Si no te enteras Que uno te ha llegado No sé No sé Que mismo Irás a hacer No sé 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 Qué mismo Bueno Ya más cogemos Tengo el arco Voy a hacer más manzanas De oro Más flechas Y más bloque Del otro tipo ¿Por qué? Porque yo quiero así Nos vamos A por el equipo El último equipo Que nos queda Que es el Siam Se podría decir ¿No? Sí, 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 sí Míralo Ahora crack Fuera Hola ¿Cómo estamos? Porque si es así Genial Ala La madre Venga Pues bueno No sé De qué te ha servido Mucho Estar aquí Conmigo Porque ya te han Funiquita Quitao A ver No sé Qué estoy diciendo Exactamente Chicos Pero nosotros Vamos a por ellos Es lo único Que sé A ver Compañero De Siam Allá al fondo No Eso de que Viene por ahí Dice No, venga No No voy a hacer nada Es como que un poquito La farsa Porque aquí Yo Ahorita le rompo La cama Y se acabó Y ya está Y ya está Mira, mira, mira Primero Antes que nada El que lleva menos horas El que lleva El que lleva El que lleva El que lleva menos Venga, venga, venga Venga, venga Ahora tú Ahora tú Venga Hasta luego Hermano Pirata Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos Sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós A ver Para que se despida Pirata Para que se despida Para que se despida Pirata Gracias.